Karina Tomasi, recientemente asumida como presidente del Instituto de Mediación de la Delegación del Colegio de Abogados. Bueno, queremos que nos cuentes cómo se viene trabajando en esta delegación en diferentes temas y cuál es la función específica de los mediadores. Bueno, primero muchísimas gracias por la oportunidad de poder explicar un poquito, contarles a ustedes, a la comunidad, qué es lo que vamos a hacer. Agradecer a nuestros colegas que nos han acompañado en la delegación y en el instituto que viene trabajando ya hace muchísimos años. La mediación se implementó desde el 2011 de manera obligatoria y el instituto lo que precisamente hace es reúne a todos los colegas profesionales de la ciudad de Villa Constitución a través del Colegio de Abogados. Nosotros hacemos actividades, hacemos investigación, trabajamos para mejorar el servicio día a día. La mediación es una herramienta muy, muy, muy importante que cada vez se está creciendo más porque permite justamente gestionar los conflictos que suceden en cualquier ámbito, familiar, comunitario, educativo, civil, comercial, de una manera más pacífica, más sana, más saludable, donde se contemplan un montón de cuestiones que por ahí, cuando uno va directamente al litigio, no sucede. Y las partes ahí tienen la posibilidad de poder resolver sus conflictos de una manera más tranquila y adecuada, según sus necesidades. Bien. ¿Quién decide la intervención de un mediador? ¿El juez? Bien. En el caso de que sea una mediación, como nosotros llamamos, prejudicial obligatoria, que se necesita sí o sí para poder iniciar un trámite judicial, sí, hay una ley que establece que, previo a todo juicio, pasan por una mediación. Pero después hay otras mediaciones también, como les decía recién, la comunitaria, la que se puede desarrollar en ámbitos educativos, en vecinales, y esas también, o sea, son privadas, mediaciones privadas, se trabajan libremente, no hay una ley que las esté regulando, pero el sistema es el mismo. Y lo que implica es el protagonismo de las partes, que las partes puedan ver de qué manera pueden solucionar sus conflictos. Y dialogar, se utilizan un montón de técnicas y herramientas que nosotros, bueno, nos vamos capacitando, porque tenemos una capacidad, nos requieren que tenemos que hacer una capacitación de manera continua, y eso nos da de a poquitos más herramientas. Y por eso, bueno, el instituto es una manera de trabajar sobre eso, de escuchar también a la comunidad, qué es lo que están necesitando, qué requieren de nosotros. Y sobre todo es una forma que siempre destacamos, es una manera distinta de acceder a justicia. Uno puede ir a, puede tener un conflicto y necesitar ir a un tribunal, bueno, nosotros les ofrecemos otra mirada del conflicto, otra manera. Y de esta manera también se puede acceder a esa justicia que la gente está necesitando, de una manera más rápida, más económica, y bueno, obviamente, si no resultara, después tiene la vía habilitada judicial para continuar su trámite. Claro. En este caso, la mediación apunta a tratar de evitar llegar a un juicio, resolver la situación de manera más rápida, ¿no? Exacto. No solo contemplamos, la mediación intenta evitar ese colapso judicial que fundamentó la ley desde el inicio, pero también hay un desgaste emocional y económico de las partes, de todas las partes, inclusive también de los profesionales que somos abogados, en nuestro caso somos abogadas y mediadoras, también hay de diferentes disciplinas. Y la verdad que el desgaste es muy grande, hay juicios que son muy largos. Entonces, bueno, a lo mejor con varias reuniones de mediación, a veces nos pasa que en una reunión de mediación se resuelve un conflicto que hacía un montón de tiempo que no podían dialogar, y ahí lo hacen. Otras veces nos requiere de más reuniones, pero claro, evita que a lo mejor yo en un mes, dos meses tenga resuelto un conflicto de añares. Bien. Bueno, Eliana, Roberto, desde hace ya bastante tiempo venís trabajando en este instituto. Bueno, contanos tu experiencia y también comentanos cuántos profesionales están trabajando con ustedes. Bueno, yo ya vengo con el periodo anterior, estaba José Luis Bragliar, que como presidente venimos acompañando esa gestión. Como decía Karina, hacemos reuniones quincenales, mensuales, en donde nos juntamos. Los mediadores, ¿cuántos seremos, Karina? ¿Y somos bastante de Villa? Como 15, sí, de Villa, y después vienen también de Rosario a mediar acá, a Villa Constitución. Porque acá, digamos, nosotros somos, o sea, instituto de Villa Constitución, somos cabecera de departamento, entonces en las mediaciones prejudiciales, en donde se tienen que anotar con sede en Villa Constitución, hay colegas de, o sea, que no viven en Villa, pero viven en la zona, en el departamento, que pertenecen, digamos, al instituto este. Y, bueno, también atravesamos la pandemia, en esos momentos no nos podíamos juntar presencialmente, pero lo hacíamos a través del Zoom, siempre con inquietudes, por ahí, de algún caso particular que teníamos, y entre todos nos ayudamos para, digamos, analizar la ley, todas las resoluciones que iban cambiando, porque en un momento eran presenciales, después con la pandemia se hicieron virtuales, y, bueno, y surgían muchas dudas, y, bueno, a través de estas reuniones las íbamos disipando a las dudas. Y, bueno, siempre trabajando en forma conjunta, y, bueno, la idea ahora, a partir de esta nueva gestión, es tratar de brindar un servicio a la comunidad, y por eso también estamos acá, para que conozcan de qué se trata la mediación, y poder brindar un servicio un poquito más a la comunidad, si bien nosotros ya lo venimos trabajando entre nosotros, y que se haga más común, o sea, esta forma de resolver los conflictos, que no sea a través del tribunal, ¿no? Claro. De que son las partes, mediante el escucha y la comunicación, que pueden llegar a resolver su propio conflicto. Bien. Bueno, Karina, ¿de qué modo se puede contactar con ustedes, la gente que tiene algún conflicto, y desea, al menos, un asesoramiento, para ver si es necesario llegar a una mediación? Bueno, nosotros vamos a comenzar a reunirnos los miércoles, y vamos a habilitar a través de la delegación, para que cualquier duda o inquietud, no desde el asesoramiento, sino desde la explicación de, bueno, qué es la mediación, y, bueno, después cada uno tendrá que recurrir a su profesional de confianza, pero vamos a estar en la delegación a disposición, vamos a realizar actividades para llegar a la comunidad. Hay muchos casos, por ejemplo, de mediación en materia de familia, que son trabajados, son muy importantes, porque, bueno, hacen a la vida diaria, ya sea, bueno, de los convivientes, y de los niños, de las niñas, niñas, adolescentes, se puede trabajar muchísimo desde ese lugar, acompañando también a las familias, y, bueno, va a haber muchas novedades. Vamos a insistir y vamos a seguir impulsando el proyecto de mediación comunitaria, que ya presentamos dos veces en el Consejo, para que, bueno, nos acompañen, pero lo vamos, bueno, a gestionar a través de la delegación directamente, y, bueno, hay un montón de novedades que le vamos a ir contando. Estamos muy contentas, estamos muy entusiasmados, un grupo muy grande de mediadores acá en la ciudad. Trabajamos siempre en equipo, vamos todos en la misma dirección, creemos en esto, nos esforzamos mucho, y queremos que la gente conozca que hay una manera diferente de solucionar sus conflictos, y que estamos a disposición para ello. Bien, recordanos la dirección del Colegio de Abogados. Bueno, la delegación está dentro del tribunal, ahí está la secretaría, y después hay una sede, digamos, de la delegación, que es donde están funcionando los institutos, que está por calle Moreno, 1.220. 1.220. 1.220. ¿Siempre en horario de mañana? Nosotros vamos a reunirnos los días miércoles, en el Instituto de Mediación va a estar miércoles de por medio, o sea, vamos a empezar a reunirnos el miércoles que viene, y va a ser de 18 a 19, que va a estar, digamos, por si a alguien le interesa la herramienta, ahí nos vamos a juntar todos los mediadores, y vamos a tratar de hacer una guardia, como para que si la gente pasa y dice, bueno, quiero conocer esta herramienta, brindarle, después ellos, o sea, se les brindará una nómina de los mediadores que están, y si quieren hacer una mediación privada, porque no es solamente la mediación prejudicial, o sea, sino cualquier conflicto que tengas que te interese resolverlo por este medio, bueno, vamos a tratar de empezar a hacer esta actividad y para brindarle a la gente esta herramienta que es tan valiosa para nosotros. Y nos quedó algo pendiente que es también vamos a realizar algunos talleres y capacitaciones también abiertas a la comunidad para, bueno, impulsar y difundir y que la gente conozca, porque la mediación y esta manera de resolver, de gestionar los conflictos es para la vida. O sea, más allá de que a nosotros nos toca como profesionales en nuestro rol ayudar a familias, a personas, a empresas, a veces, aprender herramientas de gestión de conflictos sirve para la vida, porque para el lugar de trabajo, para el lugar donde nos toca estar, sirve. Entonces, bueno, mientras más podamos difundir esto y desde más pequeños incluso, más vamos a poder gestionar emocionalmente nuestros conflictos. Bueno, y qué importante la ayuda de ustedes, ¿no? Porque más allá del conflicto en sí, a veces la situación se torna tan difícil que las partes hasta pierden el diálogo, ¿no? Es allí donde ustedes entran a batallar. Hay casos de personas que no se hablan, pero años, muchos años, hasta tienen bienes a lo mejor que no pudieron liquidar nunca y se sientan por primera vez en la mesa de mediación. Lo hacen obligatoriamente, quizás, pero en el momento que lo hacen y se puede restablecer ese diálogo, es alivia, porque es cerrar etapas, es poder seguir adelante si no quedan esas cosas pendientes. Y la verdad que es muy liberador. Obvio, es un proceso, ¿no? A veces funciona, o si no funciona, se tiene la vía judicial habilitada, pero lo importante es intentar restablecer ese diálogo. Y otra cosa también que observamos mucho es la necesidad de espacios de escucha. Hay mucha necesidad de espacios de escucha. Nosotros no hacemos, obviamente, no hay terapia en la mediación, porque nuestro rol es otro, pero sí generar ese espacio seguro de escucha, donde la persona sienta la confianza y haya empatía para que se pueda abrir y pueda expresar lo que siente. Ya con eso, es impresionante el cambio y la transformación que se produce. Después, bueno, luego continúa el abordaje del conflicto.